¡Vamos a hacer una canción que habla de una de esas veces que te enamorás así a primera vista en un lugar parecido a este y que estás toda la noche tratando de decirle algo, no te animás, no te sale nada y de un momento tomás fuerza y vas y le decís y le prometés todo lo que un hombre le podés prometer a una mujer en cinco minutos que vamos a tener hijos, que nos vamos a casar, que le vas a llevar el desayuno a la cama también bueno, y después cuando la conquistás te olvidás de todo eso pero no te olvidás de hacer una canción que se llama Bailao Recuerdo esa noche cuando te vi se detuvo el tiempo solo por ti no pude siquiera hablar una vez hoy solo quiero decirte que de la luna caer el cielo llorará y no voy a dejar que nunca bailar aunque vuestro sol deje de brillar no voy a dejar que nunca bailar no voy a dejar que nunca bailar Soy yo cuando despierto todo el hondo y despierto soñando que estás aquí y mirar los corrupciónes y mirar los corrupciónes mirar los que quise en todo el vuelve el vente a caer El cielo es llorar y no voy a brincarte nunca Aunque nuestro sol deje de brillar No voy a dejarte nunca La luz de la luz, el cielo es llorar No voy a dejarte nunca bailar Aunque nuestro sol deje de brillar No voy a dejarte nunca Oye niña, es tan fácil ser feliz Solo tienes que quererte y yo te quiero a ti Yo no tengo grandes coches, mi dinero ya lo es Pero no hay mucho más alto que el cielo cuando el mar está triste Ana, venga, salte vos de una vez Esta vida está tan corta que no siempre te amaré En la luna caer el cielo llorar No voy a dejarte nunca bailar Aunque nuestro sol deje de brillar No voy a dejarte nunca La luz de la luz, el cielo es llorar No voy a dejarte nunca Aunque nuestro sol deje de brillar No voy a dejarte nunca No voy a dejarte nunca No voy a dejarte nunca Nunca, 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 nunca No voy a dejarte nunca No voy a dejarte nunca Puede la luna caer el cielo llorar No voy a dejarte nunca